saludos amigas y amigos de qué belleza oferta bienvenidos una vez más a este su canal de cupones en puerto rico y hoy no podrías aprovechar la oportunidad de hacer esta magnífica oferta empezamos con este producto monofo y bill se encuentra a 9 99 pero en la compra de uno se regresan 9 dólares de extra box dejando este producto a 99 centavos pero al entrar a la página de monofo y puntocom puedes imprimir un cupón de 2 dólares de descuento en uno de estos productos pagando 7 99 recibiendo 9 de extra box haciendo esta compra completamente gratis y con una ganancia de 2 dólares también hice la compra de esta pinza de la marca de revlon se encuentra para un precio de 5.79 tenía un cupón de 5 dólares en enis e implementación de belleza de revlon de 5 dólares dejándolo a 79 centavos pero con este artículo completo el club de la belleza recuerden que cada 30 dólares en colores de belleza usted acumula 3 dólares quedando este producto completamente gratis también adicional me compré estas hermosas pantallitas de develop en un dólar y estos palillos de oídos de la marca de civil y el job yo tenía esto me costó un dólar y los palillos y unos chicos que compré completa hicieron completa mi compra que puse el cupón de 2 dólares de monofo y los 5 de implementación de belleza de revlon tenía el que el paz de 10 dólares tenía el 20% que fueron 22 centavos de las cositas de la marca de cds health y 4 centavos de el 2% de recompensa haciendo su total 4 dólares con 19 centavos con el ebook 5 41 recuerden que utilicé 10 pero recibí 9 dólares en el extra box recibí un cupón que nunca había visto de 2 dólares en la compra de 12 y un 30 por ciento de descuento en neutrogena y 2 dólares ofre en cualquier toallita facial o armadilla de desmaquillantes de la marca de 360 que sucede también recibo los 3 dólares de club de la belleza dejando esta compra básicamente por 2 dólares que es centavos así que no olviden pasar por esta oferta gracias a luisa de maximiza tu dinero que nos dio esta maravillosa oferta en el principio de semana y yo no lo había podido hacer gracias recuerden activar ese cupón citó en la página de monofo y puntocom gracias luisa si no has dado aquí like regálame tu la que activa la campanita para que youtube suscríbete al canal siempre que nosotros bajamos vídeo youtube te deja saber que estamos en vivo y en directo con un nuevo vídeo en que belleza oferta gracias